La maestra Guadalupe Valdés Solís se convirtió en una de las dos mujeres que por vez primera en la historia de este estado resultaron reelectas para la presidencia de un municipio, en este caso, el de Fronteras Sonora, a cuyos habitantes ratificó su compromiso de trabajar a favor de la comunidad. Quiero agradecer a todos aquellos ciudadanos que han confiado nuevamente en un proyecto de administración municipal para este periodo 2021-2024. Al agradecer el respaldo ciudadano en el reciente proceso electoral, la alcaldesa reelecta dijo que cumplirá su segundo periodo al frente de la administración municipal y destacó que se dará seguimiento a las acciones que redunden en beneficio de la mayoría, además de seguir propiciando la convivencia armónica con sus representados. Creo firmemente que el crecimiento y el desarrollo de los pueblos lo constituimos todos los ciudadanos en conjunto y participando por igual. Ahora, invito a la armonía, a la pluralidad de ideas y a que hagamos juntos nuevamente el crecimiento de los municipios de Fronteras. Noticias Telemax, Raúl Rodríguez.